Tanto tiempo ilusionado yo de ti Y por fin me das el signo Y te lo juro que por ti yo hubiera caminado Hasta el fin del infinito y nunca descansar hasta llegar Aquí donde quería estar Para quererte, siempre cuidarte Para poder perderme en cada espacio de tu piel y de tu mente Y complacerte en cada instante Para poderme saborear aquellos labios Y poder tocarte nuestras almas Enamorarse Y te lo juro que por ti yo hubiera caminado Hasta el fin del infinito y nunca descansar hasta llegar Aquí donde quería estar Para quererte, siempre cuidarte Para poder perderme en cada espacio de tu piel y de tu mente Y complacerte en cada instante Para poderme saborear aquellos labios Y poder tocarte y nuestras almas Enamorarse 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 Gracias.